Yo pensé que después de dejarme Tú no ibas a buscarme, que no ibas a extrañarme más Pero ahora todo es diferente Cambiaste de repente y no eres la misma ya Chiquita que una vez prometió Entregarle para siempre su amor, su corazón Chiquita te fuiste sin pensarlo Llevándote de comentarios para olvidarme Ahora dime que ella tiene otro amor Que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma Ahora dime a quién vas a olvidar Quien te amó, quien te supo valorar como yo Ahora dime que ella tiene otro amor Que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma Jamás será la misma Jamás será la misma Que bien se siente tocar con un grupo de profesionales Felicidades a los muchachos La verdad que están haciendo un bonito trabajo Gracias y bendiciones Yo también reconozco que fui Ansioso por ti, ansioso por ti Buscando tu cuerpo Cuántas noches de amor y ternura Que pasión y locura entre tú y yo Chiquita que una vez prometió Entregarme para siempre su amor Su corazón Chiquita te fuiste sin pensarlo Llevándote de comentarios Para olvidarme Ahora dime que ella tiene otro amor Que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma Ahora dime a quién vas a olvidar Quien te amó, quien te supo valorar como yo Ahora dime que ella tiene otro amor Que te trata mejor que yo Y apuesto que no, 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 no eres la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!